Nunca te vas a enterar, no lo voy a estropear, ni me voy a riegar, a perder esta paz, a perder tu sonrisa en el café, a caminar, como flotando sobre el mar, seguirá nuestra mitad, tú no te vas a enterar, él jamás sospechará, porque somos tres viejos amigos y tantas cosas buenas compartimos, me morderé la boca y seguirá nuestra mitad, seguirá amor mío, solo en mi pensamiento, tan solo muy adentro, te puedo llamar, amor mío, amor que es solo mío, como un cajón vacío, que no se va a llenar, nunca lo voy a decir, me lo quedo para mí, no saldrá de aquí, de mi torre de marfil, no saldrá de aquí, como joyas que a mostrarla se estropea, tan valiosa que mejor que nadie vea, encerrado en lo más hondo que hay en mí, bien envuelta en seda, seguirá nuestra mitad, amor mío, solo en mi pensamiento, tan solo muy adentro, te puedo llamar, amor mío, amor que es solo mío, como un cajón vacío, que no se va a llenar, amor mío, solo en mi pensamiento, tan solo muy adentro, amor mío, no, 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 no Gracias.